Bueno hijo, ahí comes, ahorita regreso, voy al supermercado, regreso como en dos horas. Amo, si mamá está bien, ahorita me como toda la sopa que me diste. Sale mi hijo, ahí te apuras, tiendes tu cama y le echas una barrida. Si jefa, ahorita hago eso, nada más como y me la rifo con eso. Sale, ahorita regreso. Anel, yo no voy a hacer nada, no me gusta barrer, mejor me pongo a jugar Free Fire. Vale Chile, me digo Free, cada vez está más lleno de morros pros, mejor me salgo a tomar tantito aire antes de que me dé un paro. ¿Qué? ¿Qué es eso? Pero si es... Esa casa estaba en renta, no me digas que ya tendremos nuevos vecinos. No alcanzo a ver bien, pero se ve que esa mujer que está ahí está bien buenarda. Entonces que mi estimada dama, ¿cómo ve la casa, si le gustó, Anel? Oh sí, está muy linda la casa, pero lo que no me gustó es el precio de la renta, bájele algo, ¿no? Híjoles, no puedo hacer eso, ya ve que la vida está bien perra, y más con este gobierno que no ayuda, pero mire, nada más porque la verdad se ve que usted es una muy buena, y vaya que muy buena, persona, le voy a bajar 300 pesitos, ¿cómo ve? Ah bueno, es algo aceptable. ¿Qué tanto hablarán? ¿Quién será el que se irá a vivir a esa casa? ¿La mujer o el hombre? Ay, ojalá y sea la mujer, por favor Diosito que sea la mujer. Pues bueno, bienvenida a su nuevo hogar, nos vemos, besitos, a ver qué día me acepta un cafecito. Ah, a la madre, qué asco, mendigo viejo rabo verde, ah, pa empezar su bigote de burra me da asco. ¿Qué? ¿Ese chavo por qué está parado ahí viéndome? ¿Desde hace rato que está así? ¿Qué quedará? Ostras, creo que ya se dio cuenta que ando aquí, lo bueno que fue ella la quien se va a quedar ahí, no, no, ahí viene para acá me voy a meter. ¿Diablos es ella? Bueno, tengo que ir. Ah, hola, ¿qué se te ofrece? Hola, bueno, es que veía que estabas aquí afuera, como viéndome jeje. En fin, yo soy tu nueva vecina, me acabo de mudar aquí, mi nombre es Elba y mi apellido Lazo. Ah, ok, yo me llamo Luis y mi apellido Ito, o sea, Luisito jaja. Bueno ya, eso fue absurdo, en fin, ¿para qué soy buena vecina? Este, así, eh, bueno la verdad es que solo quería venir a saludarte y conocer a mi vecinito. Oye, ¿no eres feo, eh? Estás muy guapo. Ay vecina, no me chives, tú también eres guapa, te pareces a la cantante que se llama Anita. Ay gracias vecino, por cierto ya sé qué favor podrías hacerme, bueno si se puede verdad. Sí, sí, claro, dime qué favor. Es que quería ver si podrías prestarme unas tijeras, o un cuchillo para poder desemparcar las cajas de la mudanza. Por supuesto, deja ver qué tengo por acá, espérame aquí por favor, no tardo. Bien, a ver, creo que tijeras no tengo, voy a buscar un cuchillo aquí en la cocina, a ver si hay uno. Ay, ojalá y sí, no quiero quedarle mal a esa mamacita. Sale solo está este cuchillote, está bien grandote, bueno, a ver si le sirve. Mira Elba, solo tengo este, pero es muy grande, no sé si te sirva. Elba, a ver, deja veo. A la madre está bien grandote, no pues Messi. ¿Cómo que Messi? Sí, mes, sirve. Ah ya jaja, bueno pues toma el cuchillo vecina. Ah sí, muchas gracias vecinito, al rato te lo traigo chiquito, bueno, me voy vecino. Sale vecina. Ay 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 papanzla, tus hijos vuelan, no manches que mujer tan más hermosa, creo que me he enamorado a primera vista, gracias Diosito por traer a esta mujer aquí en el vecindario. Rayos, no puedo ganar una partida de free, mendigos morros que tienen en los dedos que son repros, vale chile. Ay no ese de seguro es Mario, así chifla el baboso, déjalo y a ver. Así es ese men, ¿qué pasó Mario que quieres? ¿Qué pasó, qué pasó Luis? Que no te alegras de verme, ya tiene tiempo que no nos vemos. Apenas nos vimos ayer no seas mamón. Ah chale, bueno y oye, ¿no está tu jefa? No, no está. Abuelito soy tu nieto, vamos a echarnos una partidita de FIFA ayer ¿no? No yo creo que está Betuno Mario, para la próxima. Eso es todo compita, pensé que ibas a decir que no, deja su voz para allá arriba para jugar. ¿Qué? Pero te dije que no, mendigo sordo vete que tengo cosas que hacer. Esta vez si te pones a Sonia, la habilidad de ese personaje está bien chida. Ay no, vale caca, bueno pues ya pasale vamos a jugar. Sin duda, ah ya. Ja 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 ya les otra vez mamaste en el pvp, siempre te gano. Ah ya vale chile, no es que tú haces trampa wey, siempre usas esa mendiga personaje de Sonia, así que chiste. ¿Qué? Pero si tú fuiste el que me dijo que usará a Sonia ¿no? Si pero para que la usabas en clasificatoria no en pvp's, marica, ah en fin, voy a tomar el aire tantito en la ventana. Ja ja si si, siempre empiezas de niña porque te gano en los pvp's. A la madre, pero que es lo que ven mis ojos, ah ah que rico. ¿Qué? ¿Qué es lo que están viendo tus ojos wey? No manches que bien se ve la verdad, es un monumento a la bestia como quiera estar ahí. Ah chingao, a ver que estás viendo. Mira Luis allá, que cosa tan más bella ¿no? A este, ah pero si es mi nueva vecina. ¿Tu nueva vecina? ¿A poco ya tienes vecinita Luis? Si, apenas hoy se mudó para acá, verdad que está muy linda. A la madre si está bien hermosa, no pues ya voy a venir seguido para ver a esa mamacita. Ey ey cálmate Mario, esa chiquilla ya es para mi, hace rato vino a saludarme y a que le prestara un cuchillo para desempacar sus cajas y me dijo que estaba muy guapo. Ah ay pali esa mujer ya me echo el ojo a mi wey. Ja 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 no manches no me hagas reír, alucinas bien chido Luis, yo creo que esa mujer ni te pela y tu alucinando que te dijo guapo ja ja ja. ¿Qué? ¿No me crees vato? Obvio no, quien te va a creer esa babosada, tu sabes bien que las mujeres no te pelan. Ja ja la envidia corre por tus venas. Si si lo que digas, la neta no creo eso, es más sabes que, voy a ir con esa mujer y le voy a decir si es cierto eso que me dices. ¿Qué? ¿A dónde vas estúpido vuelve aquí? No vayas a cajetear la idiota. Ahora mismo voy a saber la verdad, voy a ver si es verdad lo que me dices. Rayos vuelve aquí pendejín, vale chile, ese men nada más va a ir a regarla, el va a decir que ya fui de chismoso, maldición mejor me meto y me quedo aquí adentro. Si dime, ¿qué se te ofrece? Am, este yo, am bueno, yo soy amigo del tarado del morro que vive enfrente. ¿De quién? ¿De Luis? Ándale de ese mero, bueno es que quería ver si era verdad lo que él me dijo, me dijo que tú le habías ido a pedir un cuchillo y que le dijiste guapo. Am, ja ja, pues sí, si es verdad, ah por cierto, dile que ahorita voy a llevarle el cuchillo que me prestó, ya me recabo con las cajas. Ah, bueno está bien, ahorita le digo, bueno me voy. Orale pues. Rayos ese mendigo Luis es un suertudote, qué suerte tienen los que no se bañan. No manches, todo es verdad, qué suerte tienes güey. Ya ves, te lo dije pero no me creías, pero vale chile, ahora va a decir mi vecina que soy un chismoso por andar contando mis cosas, vale caca, ya la cajeteaste. Ah relax compadre, no va a pasar nada, además no se veía que estaba molesta por preguntarle. Pues molesta contigo no, pero conmigo sí. Ah no creo, todo va a estar bien papi. Pues eso espero, porque si no te voy a partir la jetota. Ostras, ¿quién será? Tal vez sea tu vecina, dijo que te iba a venir a dejar tu cuchillo. Ah mira ven, ponte ahí en el balcón para que escuches como me habla esa mamacita, vas a ver que algo quiere esa mujer conmigo. Ay ay, ¿a poco sí? A ver déjame, pongo ahí. Sale, quédate ahí vieja voy. Sí sí, la beta siento que te la crees mucho porque esa mujer te dijo guapo. Ah, hola Elba, ¿qué pasó? Nada es que venía a decirte que tu cuchillo se quebró, estaba un poco oxidado, ay no, y ahora no sé cómo apagártelo, una disculpa. Ay ya déjalo así, mendigo cuchillo feo, ya ni lo queríamos. ¿En serio? Ay Luisito, muchas gracias, pero esto te lo tengo que apagar de alguna forma, vas a ver. Oye, ¿te puedo pedir un favor? Sí claro, dime. Bueno es que últimamente he estado haciendo ejercicio, regularmente hago muchas sentadillas y quisiera que alguien me podría decir si si se están viendo resultados en mis grutos, ¿tú me podrías decir? Alá, la, la, be, 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 bestia, este yo, emo, bueno porque no, yo te digo. Orale pues. A ver, veamos. No pues sí, que redonditas están, mmm, que rico. Y luego, ¿qué tal vecinito? Muy bien vecinita, sigue así. Jeje, gracias vecino, oye la verdad me caíste demasiado bien, ¿qué te parece si me invitas un helado, como ves? ¿Qué? ¿Un helado? ¿Como una cita? Sí sí claro, una cita. A la madre dijo el padre, este, sí sí claro, ¿por qué no? Excelente, ¿qué te parece mañana a las 4 de la tarde? Me parece perfecto. Bueno entonces ya es un hecho, pasas por mi mañana, ¿qué? Sale pues mañana paso vecina. Bueno baby, hasta mañana, voy a apurarme a acomodar mis cosas. Hasta mañana. A la vez tía, tengo una cita con la vecina, no manches que nervios es mi primera cita. No manches, tienes una cita con esa mamacita, tienes mis respetos Stark. Sí pero no manches, no sé qué hacer en esa cita, es la primera que tengo en toda mi vida. Ah relax mi compita, solo sé tú, relájate y todo va a salir bien en esa cita. Sí sí, solo seré yo y me relajaré, gracias bro. Así es hermano, bueno ya te dejo, ya estuve mucho tiempo aquí, nos vemos, ahí luego me cuentas cómo estuvo el rollo. Sale camarada. Rayos y ahora qué haré en esa cita, no sé ni qué le voy a decir. A ver, amigos, por favor dejen en los comentarios qué es lo que se le debe de decir a una chica en una cita. Lo que escriban se lo diré a la vecina. O si o si es hoy es hoy, hoy es mi cita con mi vecina, la neta no sé qué hacer en esa cita, estoy un poco nervioso la verdad. Pero bueno, al mundo venimos a rifarnos, eso sí me voy a cambiar y me voy a poner un outfit más chido. ¿Qué pasó Elba, ya viste qué rollo con el pollo en esta localidad, si hay gente de dinero o en él? Aún no lo sé jefe, pero estoy tratando de conocer a un chico, aparentemente se ve que su familia es de dinero, pero aún no estoy segura, tendré que investigar más. Perfecto Elba, investiga a ese morro, si su familia es de dinero, prepararemos todo para el ataque, pediremos más de 5 millones por él. Si está bien jefe, yo trataré de sacar la información al chico. Ya estás peinada patras, espero con ansias información, ya sabes, si se te ocurre hacer alguna tontería, ya sabes lo que te va a pasar, te meteré mil balazos de esta armota que traigo. No no patróncito como cree, yo lo respeto mucho jamás a traicionarle. Bueno pues más te vale, me tengo que ir, nos vemos Elba. Sí jefe. Vale chile, ya me estoy hartando de ese mendigo viejo, ya no quiero que me mande pero ahora no puedo hacer nada, si no voy a morir, aparte no quiero hacerle daño a ese chico, es muy lindo y no se merece algo así. Ah rayos, qué hago. Listo ya terminé de cambiarme, qué tal me veo, verdad que me veo bien perro, o bien gato, jaja bueno ya, esta playera está bien chida, parece que un gigante me anda aplastando toda la panzota a la bestia, dime, tú tienes esta playera. Comenta en los comentarios, bueno, voy a ir con mi jefa para decirle que ahorita vengo, no le voy a decir que voy a ir con la nueva vecina porque va a empezar con sus cosas. Mamá estás aquí. Ah mamá, oye ahorita vengo, voy a ir con Mario, me invito a jugar a su nuevo Playstation 5, vamos a jugar GTA 6. Y ya terminaste de hacer tus deberes que te corresponden, ya tendiste la cama, ya barriste el cuarto y le echaste una trapeada, o no has hecho nada como siempre. Si si ya mamá, ya hice todo eso, ya hasta lave las colchas y las sábanas, ahí también lave mis calzones con roja de canela. Emmm, te creeré. Si mamá créeme, te lo juro por la virgencita de Garena que ya hice eso, bueno entonces ahorita regreso. Ah, está bueno, ve pero no tardes. Gracias mamá, no tardo. Abuelita soy tu nieto, voy con mi vecinita. Ay estos chavos de hoy en día, tan locos, bueno voy a seguir lavando trastes, de veras, voy a ver si es cierto que hizo todo lo que dijo, pa' mí que son puras mentiras, iré a ver. Bueno vecinita, ¿a dónde quieres que te lleve a nuestra primera cita? Primero ven pasale, bienvenido a tu casa. Ah bueno. Cuando quieras venir a desestresarte, aquí es el lugar indicado, no dudes en venir conmigo. A la madre dijo el padre, eso si me interesa, ya quiero ver cómo me desestreso contigo aquí jaja. Jaja XD, bueno, conozco un lugar bien chido para nuestra primera cita, ahí podemos pedir un helado, un frappe, un licuadito, un esquimo, hasta huevos rancheros tienen, al vender y chingadere media. Pues entonces vamos para allá no, hay que pasarla chido. Si si, sigue levanos a divertidos Luisito. Sielva yo te sigo. Ay dios, estoy un poco nervioso, pero tengo que afrontar esto, todo sea por una mamacita así. A la bestia ya me voy si no me va a dejar la condenada. ¿Qué tal Luisito? ¿Verdad que está bien chido este lugar? Si está bien chido, las tortas de cucarachas saben bien sabrosa. Bueno Luisito, quisiera conocerte más que te parece si me cuentas un poco de ti. Ah, este, si, ¿qué quieres saber de mí? Eh, no sé, por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en esa colonia donde vives? Ah, no sé, creo que siete meses. ¿En serio? No manches, muy poco tiempo, te pensé que toda tu vida has vivido ahí. No, es que de hecho tenemos otra casa más perra. Esa casa en donde vivimos ahorita, se la dieron a mi papá por su trabajo, y como le queda más cerca su trabajo a mi papá en esta casa donde estamos ahorita, pues nos mudamos ahí. ¿A qué padre? Oye, ¿y tú otra casa es como en la que vives? No, esta casa es la más horrible, bueno de hecho mi papá tiene cinco casas, la más perra está por Cloud O'Gare. ¿A la bestia? ¿En serio? Oye, ¿y tu papá qué se dedica? Mi papá es piloto aviador, de esos que manejan aviones super mamalones. A la madre que chido, ha de ganar super bien, ¿no es así? Pues la mera verdad si gana bien mi jefecito, pero lo malo es que casi no está en mi casa por su chamba. Bueno, Luisito yo creo que ya es hora, yo pago la cuenta esta vez. Ah bueno, está bien, pero pa' la otra me dejas pagar a mi él. Sí, sí, jaja, claro que sí. Me la pasé de maravilla, Elba, a ver que otro día vamos a ese lugar, estuvo muy rico todo. Por supuesto que sí, Luisito, yo te aviso que día, pero de qué vamos a ir otra vez, vamos a ir. De igual forma yo me la pasé increíble, muchas gracias por aceptar la cita. Nah, no es nada, gracias a ti por invitarme, entonces me avisas que día vamos otra vez pa' ponerme listo. Sí, Luis yo te aviso que día sale y vale. Ok, Elba, bueno ya me tengo que ir, luego nos vemos baby. Sale Luisito, nos vemos luego. A la bestia, no sé, pero creo que a la vecinita ya le estoy gustando, ¿ustedes qué creen, banda? Rayos, no puede ser, este chico me cae súper bien, hasta con decirles que hasta me estoy enamorando de él, ay no sé, es que en verdad es muy guapo. Ostras, mi jefe no tarda en venir, ni modo tendré que decirle todo lo que me dijo Luisito, no quisiera decirle nada, pero es que si no lo hago ese viejo acabará con mi vida, a la maldición, porque virgencita de Garena, porque... No manches, no puedo dejar de pensar en Elba, su carita me enloquece, está muy hermosa esa mujer, es una diosa, me estoy enamorando profundamente, no me juzguen, yo sé que es muy rápido para enamorarme, pero yo qué, mi corazoncito es el que manda, ¿a poco no? Por fin llegaste escuincle del demonio, ¿qué mamá? ¿Por qué rayos me dijiste que habías hecho los deberes que te correspondían, si ni siquiera lavaste tus calzones cagaos? Ah mamá, perdón, es que la verdad no me gusta lavar mis calzones, ni barrer, ni trapear, ni lavar colchas, ni sábanas, bueno no me gusta hacer nada, pero no es mi culpa, la culpa es del men que escribe el guión de esta historia pedorra, él no escribió que yo debía hacer eso. Ah sí, y tu papá es cunono, estás castigado, dos semanas, ya hablé con tu papá y dijo que estaba bien. ¿Qué? ¿Castigado? Pero jefa, ya tengo 24 años, ya soy mayor como que me van a castigar, jajaja no digas tonterías. Ya dije, castigado. ¿O no querrás que me convierta en tu peor pesadilla y saque la chancha para ponerte unos cutazos y que te aviente la chancha en esa carota de burra paniqueada, verdad? Ah no, este, no sé qué rayos dijo, pero cuando habla así hasta el mismo día no le tiene miedo, eh no, si si mamá está bien, estoy castigado. Sale pues. Me llevo a la que me trajo, y ahora qué voy a hacer, si mi vecina me pide otra cita, no voy a poder ir porque estoy castigado, rayos, ¿por qué me pasa esto a mí? No, no me guau tan cutazos. Gracias por el cafecito Elba, pero ahora tienes que contarme algo, dime, ¿qué te dijo el morro de enfrente? Si tienen dinero en él. Este, eh, vale chile, ¿qué hago? ¿Le digo la verdad o no? Rayos, no la le diré. Este, no jefe, están bien pobres, no tienen ni para apagar el agua ni la luz de esa casa, creo que ya nos van a sacar y van a vivir en la calle. Y tú, quita tu troca de la calle imbécil. ¿Qué? Ah, toma estúpido papá, mendigo vato loco. Bueno, ¿en qué estábamos? Ah sí, entonces, son pobres. Ay Elba, Elvita, si supieras. ¿De qué jefe? ¿Tú piensas que dejé que tú sola te encargaras de investigar? ¿Cómo? ¿Entonces yo no fui la única que trabajó en esto? No, no Elvita, mande a mis hombres que investigarán a esa familia, y resulta, que tienen muchísimo dinero. Rayos, ¿en serio? ¿Cómo supieron eso? A mí no me dijo nada el chavo. Mira Elba, nada más donde me estés mintiendo y no me quieras decir la verdad, vas a morir. ¿Qué él? No, no patrón, le estoy diciendo la verdad, el chavo no me quiso decir nada, en serio. Bueno, uno de mis hombres sobornó a un morro, al parecer es amigo de Luis, jaja fue muy fácil para que hablara, mi hombre le dio una paleta de pollito para que hablara y accedió el muy baboso. ¿Qué él? Es estúpido de su amigo, está bien menso y idiota, si no fuera por el esto no pasaría. Ay jefe, no sé qué decir, el mendigo morro no me dijo nada a mí. No hay falla Elba, aún confío en ti, necesito que cites al morro a otra cita romántica para hacer el trabajo, yo prepararé toda la operación para que este trabajo salga a la perfección. Si está bien patrón, maldita sea, porque, su amigo es un imbécil, como pudo venderse por una paleta de pollito, yo pensé que mi patrón ya dejaría en paz a Luisito, ostras, ¿qué voy a hacer? No puedo ser listo Luisito, es un gran muchacho, pero es que si yo intento hacer algo ese viejo va a matarme, rayos. Me lleva la que me trajo, ya no puedo subir a heroico en el free, mendigos morros viciosos son unos pros, ya nada es como antes. Oye hijo, puedes ir a la tienda de Don Paquis, necesito un kilito de huevo, ve por favor. Háchale mamá todo yo, bueno si voy, pero me vas a quitar el castigo. ¿Qué el castigo? No, no como cree Luis, el castigo lo vas a cumplir, ¿o qué? ¿Quieres conocer mi chancla o qué pedo? No verdad, entonces ya deja de renegar y ve. Ah no manches, todo yo, todo yo, bueno mamá pues ya que, ahorita vengo entonces. Así me gusta. No manches, ¿qué onda con mis padres? Ya tengo más de 20 años y me siguen tratando como si fuera un niño, pero si es mi vecina, a quien estará esperando, voy a verla. Hola Elba, ¿qué andas haciendo ahí? Hola Luisito, pues nada, justamente iba a buscarte a tu casa, pero lo dudé, dije no, ¿qué tal si sale su mamá de Luis? Ah ya, jeje, bueno pues ya estoy aquí, ¿para qué querías verme? Mira ven, pásate baby. Si claro. Pues la verdad es que quería invitarte a otra cita mañana, ¿cómo ves? Aja la baraja, así de rápido, no pues por mi encantado, pero lamento decirlo, pero no creo que se pueda. ¿Pero por qué Luis? Porque mi jefa me castigo por la vez que salimos a la cita, es que tenía que lavar las sábanas y mis calzones cada o digo digo si si las sábanas. Ay no, bueno, ¿por qué no te le escapas a tu mamá? Además va a valer la pena, ¿no? Es para tener otra cita juntos. ¿Qué? No, no puedo hacer eso, mi jefe me mataría. Ay no, ¿por qué? Raya si si yo no lo convenzo mi patrón me mataría, tengo que convencerlo. No Luis, ¿por qué no? Tienes que ir conmigo a esa cita, no me dejes plantada por favor. Maldición Elba, es que no puedo en serio, mi papá cuando se emperra no tienes ni idea de cómo se pone. Seguro que no Luisito, ¿y yo que tenía pensado darte todo esto después de la cita? Mírame, todo lo que te comerías se acepta así, podrás tocar, chupar, laver, morder, saborear, todo todo, pero pues dices que no puedes. Ay ay ay, tanta carne y yo sin dientes, no pues así si voy, valiendo verdura me voy a escapar de mi casa, acepto ir contigo a la cita Elba. Ja ja no que no, bueno Luisito, esta vez yo te veo los licuados, yo llego primero para reservar una mesa, va que va, ¿tú llegas después de las 4 va? Sale ya dijo mami, yo llego a esa hora, bueno me tengo que ir, voy a la tiendita. A Wibi, al mundo venimos a rifarnos, si mi vecina me va a dar su corazón zute. Rayos no quisiera jugar así con él, pero que puedo hacer, o es él, o es mi vida. Bueno mis panas, es hora de escaparnos de casa, la vecinita ya ha de estar en los licuados, bien, vámonos pero me voy a ir agachado para que no escuche mi mamá, supongo que ha de estar en la cocina. A ver, si si ahí está mi jefa, ahorita que volteeme largo a la bestia. Vale caca mendigos moros del free ya son bien insanos, ya no duro nada en las partidas, antes era más chido, cuando todos eran mancos. A la madre, mi jefa juega el free jaja xd. Voy a sacar la salsa. Es mi oportunidad, es hora de irme, voy a meterle pata porque ya voy retrasado por media hora. ¿En serio te mandaron a ti para hacer el trabajo? Si por qué, dudas de mis habilidades insanas o qué. Jaja, te digo la verdad o seguimos siendo compás, y como se supone que le harás por intimidar al chico, mi arma traes. Jaja, bueno tú estás loca, crees que voy a traer la arma fuera, las personas se lo tomarían sospechoso o no, mi arma la traigo en esta mochila que cargo en mi lomo peludo. Ah ya, pensé que ni eso traías, bueno ya, deja voy a sentarme en los helados, ahorita vengo para darte el aviso de que ya vayas, ok. Sale entendido, aquí estaré alerta. Va que va, ahorita vengo. Ay Dios mío, no quiero hacer esto, pero no me quedo de otra, si no mi estúpido jefe va a acabar conmigo. Ahí está mi vecinita. Hola Elba, ya llegué. Ah hola Luis, un poquito tarde, pero lo bueno que llegaste jaja. Perdón la tardanza es que en el camino habían dos bocitos que se querían romper la mandarina por una bocita, y pues me quedé de chismoso jaja xd. Jaja está bien Luis, no te preocupes, bueno, pide lo que vayas a comer. Si está bien, tú igual pide. Ay Luisito, me anda mucho del baño, ¿me esperas aquí en lo que voy? Si si ve, corre aquí te espero, no te preocupes, pero no hay baños aquí, ¿o si? Si allá enfrente hay unos baños, deja voy que me ando haciendo, no tardo. Si aquí te espero chiquita. Bueno, ni hablar, hay que esperar aquí. Ya ragoso, ya está todo listo para que hagas tu chamba, espero y todo salga bien, no quiero que tu mendigo jefe nos liquide. Relax relax mamacita, ahorita me encargo del morro, todo va a salir perfecteish, o sea perfecto por si no sabes inglés. Adiós temen. Ay ay ay, mi pamsita me anda doliendo, no por favor ahorita no, ostras esto no me puede estar pasando, adiós por favor no calma este dolor, bueno creo que ya paro el dolor. Ja ja ja, que onda. Bueno ahora si, si quieres ya vete con el morro, ahorita me encargo yo. Sale pues. No, espera, otra vez el dolor, ay 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 dios no porque diablos me duele, si solo me comí como 30 tacos de frijol a agua, ay 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 postesito, sobame la panza por favor postesito bonito. Joder ostras, tu no tendrás un paracetamol o algo para el dolor, guau me estoy muriendo. No lo traigo. Rayos, ya no puedo más, creo que me dio chorro, me tengo que ir, hora de sacar la patineta 3000, a ver, como se usaba esta madre. Deja Leo el instructivo. Paso 1, correr. Paso 2, sacar la patineta, paso 3. Todo lo demás junto. Y paso 4, puto el que lo lea. Queee mendigo instructivo hijo de su chinita madre, a ver, corred y luego sacar la patineta. No manches que babusadas acabo de ver, bueno culpa mía no fue, ese idiota se fue y abandonó el plan, ni modo, lo bueno que Luis se salvó por esta vez. Horales ya te cargo la chinita, dame todo lo que tengas, es más vente para acá en el callejón, hazme caso si no saco mi rifle calibre Colibri 30. Si 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 está bien pero no me lastimes por favor, ahorita te doy todo lo que tengo. Pues cámara mija, ya no pierdas el tiempo si no ya sabes. Sale ya se tardo esta mujer, que estará haciendo, no le pasaría algo, es mejor que vaya a ver. No manches no se ve nadie, no sería que... Ya ya voy deja saco el dinero. Queeey pero que rayos, ese elba, quien es ese men. Rápido mija no tengo tu tiempo, mira te doy 5 segundos para que saques todo, si no lo haces sacaré mi rifle y te daré el cuello. Ah si, pues antes de que tu saques tu rifle, yo voy a sacar mi poderosísimo... Bueno prepara esa cabezota de burra que ahí va los putasos, pas pas tome en toda su cabezota. Guaa que pedo que pasó no manches mira nada más como... Ya ya cállate mendigo ratero, tome tome y ya lo llase antes que le explote esa cabezota. Guaa no espera no, déjame pasar idiota déjame pasar guaa mamá me duele mi cabeza. Y no te doy otra nomás porque... El chico de chillón no sé en dónde lo traía. Muchas gracias Luis me has salvado, fuiste super valiente al hacer ese acto de valentía. Lo bueno que decidí ir a buscarte, si no la historia hubiera cambiado. Si no manches, oye por cierto de dónde sacaste ese chico de chillón, no había visto que lo traías. Y por cierto, ¿en dónde está? ¿Dónde lo guardaste? En este yo, no quisiera saber dónde. Jaja bueno en fin, sabes que, por el buen acto que hiciste, te voy a recompensar con lo que siempre has querido. Ven vamos a hacer el delicioso aquí valiendo verdura. A la bestia, por supuesto que sí, deja ver si no hay muros en la costa. No no hay nadie, venga vamos a darle valiendo verdura. ¿Qué rayos pasó en ese lugar Elba? ¿Sabes que a mí no me gustan las estupideces? ¿Quieres morirte de una buena maldita vez o qué? No no patrón espéreme, su estúpido hombre empezó de niña disque, le dolía la panza y que según le dio a Chorrillo y empezaba a decir, ay 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 mi panzita me duele, sobame postecito, tú no tendrás un paracetamol para que me tome, y luego dijo, sabes que ya me voy que me voy a hacer chorro, y pues se fue el idiota, todo es culpa de su hombre. Ok, ya me encargaré de él, con razón llegó hecho la madre directo al baño, y dejó un olor como si Hulk se hubiese echado 30 tacos de frijol podrido. Mira Elba, esta vez te daré una última oportunidad, te mandaré una nueva ubicación para que lleves al morro ahí, si todo vuelve a salir mal, olvídate de tu estúpida vida, guapapapapapata. Si si se está bien patrón, esta vez saldrá bien todo. Orale pues, ahí te ves. Vale caca, mendigo viejo, no sé qué diablos voy a hacer, no puedo entregar a Luis, ayer lo que me hizo, uff, fue increíble, rayos, creo que no me quedé de otra, llamaré a Luis. ¿Estás segura que aquí pasa el camión para ir al lugar hermoso que me dijiste? Si aquí pasa, pero creo que ya se tardó mucho. Y no manches, ya se tardó, ya llevamos media hora aquí parados y no pasa nada, absolutamente nada. Ay si no manches, bueno mira, vamos a hacer esto, si en 10 minutos no llega nada, nos vamos a la chinita la. Ok, tan bueno. Yo les creo que ahí vienen los hombres que atraparan a Luis, maldición, pobrecito, no puedo dejar que se lo lleven, no puedo pagarle así. ¿Elba? ¿Qué te pasa Elba? Corre Luis, es mejor que huyas de ti. ¿Qué pero por qué? Corre, no dejaré que se lo lleven. No intentes correr morro, ahora si ya valieron chile los dos. No. Sale, ya pasaron dos años desde que pasó todo lo que acabaron de ver, al final si me dejaron ir, pero mis papás tuvieron que dar 5 millones de pesos, quedaron en la quiebra, ahora yo estoy en Mexterra trabajando aquí en este mini estadio de box de limpiador, estoy juntando dinero para pagarles a mis jefes, se preguntarán, ¿y tu vecina, que fue de ella? Esa mentira vieja traicionera, me dijo que ella no quería hacerme esto, que según la obligaron, pero ahora la neta no le creí y la mandé a la verdura, en fin, ya ven chavos, no se anden enamorando a los güey si no conocen bien a la persona.